¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Tan del canal Tan Medi y el día de hoy voy a hacer una dinámica completamente diferente aquí en el canal. Es algo que la verdad estoy súper inspirada y que espero que les guste muchísimo y es que el día de hoy les voy a estar leyendo uno de mis libros favoritos de toda la vida. Mi papá me los recomendó hace mucho tiempo y bueno el libro del que les estoy hablando es el libro de Donde te lleve el corazón de Susana Tamaro entonces voy a estar haciendo varios capítulos de este video donde les voy a estar leyendo un poquito de este libro que de una vez les adelanto. Es uno de mis libros favoritos de toda la vida no saben cuánto le agradezco a mi papá que me lo diera ese día y las ganas que yo tenía de compartirlo y voy a estar leyendo el libro. Pueden estar haciendo cualquier actividad, ponérselo y estar escuchando la historia que es realmente conmovedora. Espero que lo disfruten, que escuchen el capítulo completo y a ver si la próxima semana les traigo la segunda parte y la tercera parte porque estos videos sí son algo larguitos así que sí vamos a comenzar con la lectura de A Donde te lleve el corazón de Susana Tamaro Ok, y vamos a comenzar con la lectura. A Pietro, Susana Tamaro, A Donde el corazón te lleve Opicina 16 de noviembre de 1992 Te fuiste hace dos meses y desde hace dos meses aparte de una postal donde me comunicabas que todavía estabas viva no tengo noticias tuyas. Esta mañana en el jardín me detuve un largo tiempo frente a tu rosa aunque todavía es otoño avanzado se destaca con su color púrpura, solitaria y arrogante entre el resto de la vegetación ya extinguida. ¿Te acuerdas de cuando la plantamos? Tenías 10 años y hacía poco habías leído El Principito. Yo te lo había regalado como un premio por haber pasado de año quedaste encantada con la historia. De todos los personajes tus preferidos eran la rosa y el zorro por el contrario no te gustaba el baobab, la serpiente, el aviador ni tampoco todos los hombres vacíos y presuntosos que vagaban sentados en sus minúsculos planetas. Fue así como una mañana mientras desayunábamos dijiste quiero una rosa. Ante mi objeción en el sentido de que ya teníamos muchas respondiste quiero una que sea solo mía, quiero cuidarla, quiero hacerla crecer. Por supuesto además de la rosa también querías un zorro. Con la astucia de los niños habías expuesto el deseo simple antes de el casi imposible. ¿Cómo podía negarte el zorro después de haberte conseguido la rosa? Discutimos mucho sobre este punto y por fin nos pusimos de acuerdo en que fuera un perro. La noche antes de ir a buscarlo no pegaste un ojo. Cada media hora golpeabas a mi puerta y decías no puedo dormir. A las siete de la mañana ya habías desayunado, te habías saciado y vestido. Me esperabas sentada en el sillón con el abrigo puesto. A las ocho y media estabas frente a la entrada de la perrera todavía cerrada. Mientras mirabas a través de la reja decías ¿Cómo sabré cuál es el mío? Había una gran ansiedad en tu voz. Yo te tranquilizaba. No te preocupes, te decía. Recuerda cómo el principito domesticó al zorro. Volvimos a la perrera tres días seguidos. Había allí más de doscientos perros y tú querías verlos todos. Te detenías ante cada jaula. Permanecías inmóvil y absorta en medio de una aparente indiferencia. Mientras tanto los perros se echaban contra la red. Ladraban dando saltos. Con las patas trataban de romper la malla. Junto a otros estaba la encarjada de la perrera, creyendo que eras una muchachita como las otras. Para animarte te mostraba los ejemplares más hermosos. Mira ese cocker, te decía. ¿O qué te parece aquel Lassie? Por toda respuesta emitías una especie de gruñido y seguías adelante sin escucharla. Encontramos a Buck el tercer día de aquel viacrucis. Estaba en uno de los compartimientos traseros, de esos que se usaban para alojar a los perros convalescientes. Al llegar a la reja, el lugar de correr hacia nosotros, como todos los demás, se quedó sentado a su lugar sin levantar sin quiera la cabeza. Aquel, exclamaste señalándolo con el dedo. Quiero ese perro que está allá. ¿Recuerdas la cara aterrada de la mujer? No lograba entender cómo querías convertirte en la dueña de ese cusco horrible. Claro, porque Buck era pequeño, pero dentro de su pequeñez encerraba casi todas las razas del mundo. La cabeza del lobo, las orejas suaves y bajas de perro de casa, las patas esbeltas de un perro pachón, la cola espumosa de un perro lulu y el manto negro reluciente de un doberman. Cuando entramos a la oficina para firmar los papeles, la ampliada nos contó su historia. Lo habían arrojado desde un auto en movimiento a principios de verano. La caída se había ido gravemente y por ese motivo, una de sus patas posteriores colgaba como muerta. Ahora Buck está aquí, a mi lado. Mientras escribo, cada tanto suspiro y acerca la punta de la nariz a mi pierna. El hocico y las orejas ya se han vuelto casi blancos, y sobre los ojos, desde hace algún tiempo, se ha posado ese velo que siempre se posa sobre los ojos de los perros viejos. Me conmuevo al mirarlo. Es como si aquí al lado estuviera una parte tuya, la parte que más amo, aquella que hace tantos años, entre los 200 huéspedes de aquel asilo, supo elegir al más infeliz y feo. En estos meses, al vagar en medio de la soledad de la casa, los años de incomprensión y mal humor de nuestra relación han desaparecido. Los recuerdos que me rodean son los de tu niña, cachorro vulnerable y confundido. Es a ella quien le escribo, no a la persona segura y arrogante de los últimos años. Me lo ha sugerido la Rosa esta mañana, cuando pasé a su lado me dijo, toma un papel y escribile una carta. Sé que entre nuestros pactos del momento de tu partida estaba el de no escribirnos, y a mi pesar lo respeto, estas líneas jamás emprenderán el vuelo para reunirse contigo en Estados Unidos. Sí, yo ya no estoy cuando vuelvas, estarán ellas esperándote. ¿Por qué hablo así? Porque hace menos de un mes, por primera vez en mi vida, estuve mal, grave. Por lo tanto, ahora sé que entre todas las cosas posibles, se encuentra también esta. Dentro de seis o siete meses, tal vez, ya no esté aquí, para abrirte la puerta, para abrazarte. Hace tiempo, una amiga me decía que las personas que nunca sufrieron de nada, la enfermedad, cuando llega, se manifiesta de una manera inmediata y violenta. A mí me sucedió justamente eso una mañana. Mientras regaba la Rosa, alguien apagó la luz de improviso. Si la mujer del señor Razma no me hubiera visto a través de la cerca que divide nuestros jardines, casi con seguridad a estas horas serías huérfana. ¿Huérfana? ¿Se dice así cuando muere una abuela? No estoy segura, quizás a los abuelos se les considera tan accesorios que no hace falta un término para especificar su pérdida. De los abuelos, no sé, es ni huérfano ni viudo. Con toda naturalidad se dejan a un costado del camino, así como por distracción, a un lado del camino se abandonan los paraguas. Cuando desperté en el hospital no me acordaba de nada en absoluto. Con los ojos todavía cerrados tenía la sensación de que me habían crecido dos bigotes largos y finos, bigotes de gato. Apenas los abrí me di cuenta de que se trataba de los tubitos de plástico. Salían de mi nariz y corrían junto a los labios. A mi alrededor solo había unas máquinas extrañas. Después de unos días fui transferida a una habitación normal, donde ya se encontraran otras personas. Mientras estaba donde ya se encontraban otras personas, vino a verme el señor Razma con la esposa. Todavía está viva, me dijo, gracias a su perro, que ladraba como un loco. Cuando yo había empezado a levantarme, entró a la habitación un joven médico a quien había visto otras dos veces durante las visitas. Tomó una silla y se sentó cerca de mi cama. Dado que no hay parientes que puedan ayudarla y decidir por usted, dijo, deberé hablarle sin intermediarios y con franqueza. Hablaba mientras lo hacía, más que escucharlo lo miraba. Tenía labios delgados y como tú sabes, nunca me gustaron las personas con labios delgados. Según él, mi estado de salud era tan grave que no me permitiría volver a casa. Me dijo el nombre de dos o tres asilos con asistencia de enfermeras a los que habrá podido ir a vivir. Por la expresión de mi cara debe de haber entendido algo, ya que enseguida agregó, no piense en el viejo hospicio. Ahora todo es distinto. Hay habitaciones luminosas y grandes jardines para pasear. Doctor, le dije entonces. ¿Como a los esquimales? ¿Conoce los esquimales? Claro que los conozco, respondió mientras se ponía de pie. Porque mire, yo quiero morir como ellos. Y dado que no parecía comprender, agregue. Prefiero caer de cara contra las calabazas de mi huerto antes que vivir un año clavado en una cama, en una habitación de paredes blancas. En ese momento, él ya había llegado a la puerta y sonreía con un aire malicioso. Muchos hablan así, dijo antes de desaparecer. Pero en el último momento, todos corren aquí para hacerse cuidar, temblando como hojas. Tres días después, firmé un papel ridículo en el cual declaraba que en caso de morirme, la responsabilidad sería mía y solo mía. Se lo entregué a una joven enfermera de cabeza, pequeña y dos enormes aros de oro, y luego con mis pocas posesiones envueltas en una bolsita de plástico, me dirigí a la parada de los taxis. Apenas me vio aparecer tras la verja, Buck comenzó a correr en círculos como loco. Luego, para ser más notoria su felicidad, devasó dos o tres cánteros sin dejar de ladrar. Por una vez no tuve el coraje de retarlo. Cuando se me acercó con la nariz sucia de tierra, le dije, ¿ves mi viejo? Estamos otra vez juntos. Le rasqué la parte trasera de las orejas. Durante los días siguientes hice poco o nada. Después de ese incidente, la parte izquierda del cuerpo ya no responde como antes a mis órdenes. La mano, sobre todo, se ha vuelto lentísima. ¿Cómo me da rabia que gane ella? Hago de todo para usarla más que la otra. Me ateo una cintita roja a la muñeca para recordar que debo usar la izquierda, en lugar de la derecha cada vez que tengo que tomar una cosa. Mientras el cuerpo funciona, no nos damos cuenta del gran enemigo que puede ser si se dé la voluntad de enfrentarlo. Aunque sea por solo un instante, ya estamos perdidos. En fin, dada mi reducida autonomía, le di una copia de las llaves a la esposa de Walter. Es ella quien pasa todos los días a verme y me trae lo que necesito. Mientras me pasaba entre la casa del jardín, pensar en ti se había transformado en algo insistente, una verdadera obsesión. Más de una vez llegué hasta el teléfono y levanté el auricular con intenciones de mandarte un telegrama. Sin embargo, todas las veces apenas contestaba el conmutador, decidía no hacerlo. Por la noche sentada en un sillón, ante mí el vacío y alrededor el silencio, me preguntaba qué sería mejor. ¿Qué sería mejor para ti, naturalmente, no para mí? Para mí, por cierto, sería mucho más hermoso irme contigo al lado. Estoy segura de que si te hubiera avisado lo de mi enfermedad, habrías interrumpido tu estancia en Estados Unidos para apresurarte a volver. ¿Y luego? Tal vez yo hubiera vivido otros tres o cuatro años, quizá en silla de ruedas, quizá atontada, y tú por deber me habrías cuidado. Lo habrías hecho con dedicación, pero con el tiempo esa dedicación se habría convertido en rabia, en rencor. En rencor porque los años habrían pasado y tú te habrías despreciado tu juventud. Porque mi amor, con un efecto de boomerang, habría limitado tu vida a un callejón sin salida. Así decía en mi interior la voz que no quería llamarte por teléfono. Pero apenas decidía que aquella voz tenía razón, enseguida apareció en mi mente una voz contraria. ¿Qué te habría pasado? Me preguntaba si en el momento de que abrías la puerta, en vez de encontrarnos a mí y a Buck de fiesta, hubieras encontrado la casa vacía, deshabitada desde hace un tiempo atrás. ¿Existe acaso algo más terrible que un regreso imposible de llevar a cabo? Si te hubiera llegado un telegrama con la noticia de mi desaparición, no hubieras pensado en una especie de traición, en un desaire, dado que en los últimos meses habías estado muy descortés conmigo. Yo me marchaba sin avisarte. Eso no habría sido un boomerang, sino una voraginé. Creo que debe resultar casi imposible sobrevivir a algo similar. Lo que debías decirle a la persona querida queda para siempre dentro de ti. Ella está bajo tierra y no puedes mirar a los ojos, abrazarla, decirle lo que aún no le has dicho. Los días pasan y yo no tomaba ningún tipo de decisión. Luego esta mañana la sugerencia a la Rosa. Escríbele una carta, un pequeño diario de tus días, que siga haciéndole compañía. Y entonces, eme aquí, en la cocina, con un viejo cuaderno tuyo delante, mordisqueando un lápiz, como un niño que tiene dificultades con su tarea. Un testamento, no propiamente, más bien algo que te siga a través de los años. Algo que puedas leer cada vez que sientas la necesidad de tenerme cerca. No temas, mi intención no es pontificar ni entristecerte. Solo deseo charlar un poco, con la intimidad que nos unía en un tiempo y que en los últimos años hemos perdido, por haber vivido mucho y haber dejado detrás de mí a tantas personas. Ahora sé que los muertos no pesan tanto por su ausencia, sino por aquello que entre ellos y nosotros no fue dicho. Mira, yo me encontré haciéndote madre hace ya muchos años, a la duda que habitualmente solo sé esa abuela. Eso tuvo muchas ventajas. Ventajas para ti, porque una abuela mamá es siempre más atenta y más buena que una mamá mamá. Y ventajas para mí, porque en vez de estupidizarme como mis coetáneas entre una canasta y una velada en casa, fui empujada una vez más con prepotencia por el flujo de la vida. Sin embargo, en cierto momento, algo se rompió. La culpa no era mía ni era tuya, sino de las leyes de la naturaleza. La infancia y la vejez se parecen. En ambos casos, por motivos distintos, uno está más bien inerme. Todavía no se es o ya no se es. Partícipe de la vida activa y esto permite vivir con una sensibilidad sin esquemas abiertas. Es durante la adolescencia cuando comienza a formarse una coraza invisible alrededor de nuestro cuerpo. Se forma en la adolescencia y sigue engrosándose durante la edad adulta. El proceso de su crecimiento se parece un poco al de las perlas. Más grande y profunda es la herida. Más grande es la coraza que se desarrolla a su alrededor. Pero luego, con el transcurrir del tiempo, como un vestido usado demasiadas veces, en los puntos de mayor uso comienza a estroparse, deja ver la trama. De repente, se desgarra debido a un movimiento brusco. Al principio no te das cuenta de nada. Estás convencida de que la coraza todavía te envuelve por completo. Hasta que un día de improviso, algo estúpido. Y saber por qué, te sorprendes llorando de nuevo como un niño. Por eso, cuando digo que entre tú y yo surgió una divergencia natural, me refiero justamente a eso. En la época en que tu coraza comenzó a formarse, la mía ya estaba hecha jirones. Tú no soportabas mis lágrimas y yo no soportaba tu inesperada rudeza. Si bien yo estaba preparada para el hecho de que ibas a cambiar de carácter con la adolescencia, una vez producido el cambio me resultó muy difícil soportarlo. De repente eras una persona nueva frente a mí. Y yo ya no sabía cómo tomarla. Por la noche, en la cama, en el momento de reunir los pensamientos, me decía feliz por todo lo que te estaba sucediendo. Me decía quien pasa en denme a través de la adolescencia nunca se transformará en una persona de veras adulta. Sin embargo, por la mañana, cuando me cerraba la primera puerta en la cara, qué depresión, qué ganas de llorar. No encontraba en ningún lado la energía necesaria para enfrentarte. Si llegas a los 80 años, comprenderás que a esta edad nos sentimos como hojas a fines de septiembre. La luz del día dura menos y el árbol de a poco comienza a llamar las sustancias nutricias hacia sí. El tronco vuelve a chupar el nitrógeno, la clorofilia y las proteínas y con ello se va también el verde, la elasticidad. Todavía estamos suspendidos allá arriba, pero se sabe que es cuestión de tiempo. Una vez, después de otra caen las hojas cercanas, las miras caer y vives en un terror de que se levante el viento. Para mí el viento eras tú, la vitalidad peleadora de tu adolescencia. ¿Alguna vez te diste cuenta que, querida, hemos vivido en el mismo árbol, pero en estaciones tan distintas? Me vine a la memoria el día de tu partida. Qué nerviosa estábamos, ¿eh? Tú no habías querido que te acompañara al aeropuerto y a cada cosa que te recomendaba llevar respondías, voy a los Estados Unidos, no al desierto. En la puerta cuando te grité con mi voz odiosamente chillona, cuídate. Sin mí, sin ni siquiera darte la vuelta, me saludaste diciendo, cuida a Book y a la Rosa. En el momento sabes quedé un poco desilusionada por ese saludo tuyo. Como buena vieja sentimental que soy, me esperaba algo distinto y más trivial. Algo como un beso o una frase afectuosa. Apenas por la noche, en la que no conseguía dormirme y vagaba en camisón por la casa vacía, me di cuenta de que cuidar a Book y a la Rosa quería decir cuidar la parte tuya que sigue viviendo junto a mí, tu parte feliz. Me di cuenta de que en la sequedad de aquella orden no había sensibilidad, sino la tensión extrema de una persona a punto de llorar. Es la coraza de la que hablaba antes. Tú toda la tienes tan ajustada que casi no respiras. ¿Recuerdas lo que te decía los últimos tiempos? Las lágrimas que no salen se depositan en el corazón. Con el tiempo lo van recubriendo y paralizando como el sarro recubre y paraliza los engranajes de una lavadora. Lo sé, mis ejemplos sacados del universo de la cocina. En lugar de hacerte reír, te hacen bofar. Resígnate. Cada uno de esos inspira el mundo que conoce mejor. Ahora debo dejarte. Book suspira y me mira con ojos implorantes. También en él se manifiesta la regularidad de la naturaleza. En todas las estaciones sabe la hora de la comida con la precisión de un reloj suizo. Dieciocho de noviembre. Anoche cayó una fuerte lluvia. Era tan violenta que más de una vez me desperté a causa del ruido que hacía al golpear contra los postigios. Esta mañana, cuando abrí los ojos convencida de que el tiempo todavía era malo, gocé el largo rato del calor de las brazadas. ¿Cómo cambian las cosas con los años? A todas yo era una especie de lirón. Si nadie me molestaba, podía dormir hasta la hora de almorzar. Ahora, en cambio, siempre estoy despierta antes del alba. De ese modo, los días se hacen larguísimos, interminables. Hay crueldad en todo esto. ¿No crees? Por otra parte, las horas de la mañana son las más terribles. No hay nada que sirva de extracción. Te quedas ahí y sabes que tus pensamientos solo pueden volver atrás. Los pensamientos de un viejo no tienen futuro. Por lo general, son tristes. Y si no son tristes, son melancólicos. Me he preguntado a menudo acerca de esa particularidad de la naturaleza. El otro día, la televisión vio un documental que me hizo reflexionar. Se trataba de los sueños de los animales. En la escala zoológica de los pájaros para abajo, todos los animales sueñan mucho. Sueñan los herreillos, las palomas, las ardillas y los conejos. Los perros y las vacas hechas en el prado. Sueñan, pero no todos de la misma manera. Los animales, que por naturaleza son objeto de rapiña, tienen sueños breves. Más que sueños verdaderos y reales son apariciones. Por el contrario, los rapaces tienen sueños complicados y largos. Para los animales, decía el locutor, la actividad onírica es un modo de organizar las estrategias de supervivencia. Quien caza debe elaborar maneras siempre nuevas de obtener alimento. Quien es cazado y el alimento lo encuentra por lo general ante sí en forma de hierba. Solo debe de pensar en la forma más veloz de huir. En conclusión, el antílope al dormir ve ante sí la pradera abierta. En cambio el león, en una continua y variada repetición de escenas, ve todas las cosas que deberá hacer para poder comerse el antílope. Debería ser así, me dije entonces. De joven es el carnívoro y de viejo el vívoro, porque cuando es viejo además de dormir poco, no se tienen sueños o si se tienen no queda su recuerdo. De joven y de niño en cambio se sueña más y los sueños tienen el poder de determinar el humor del día. ¿Recuerdas cómo llorabas al despertarte los últimos meses? Estabas ahí sentada frente a la taza de café y las lágrimas te bajaban silenciosas por las mejillas. Entonces yo te preguntaba, ¿por qué lloras? Y tú desconsolada o rabiosa decías, no lo sé. A tu edad hay muchas cosas que deben ponerse en su lugar. Dentro de uno mismo hay proyectos y en los proyectos inseguridades. La parte inconsciente no tiene un orden o una lógica clara. Con los residuos del día exagerados y deformes, mezcla las aspiraciones más profundas entre las aspiraciones, ensarta las necesidades del cuerpo. De esa manera si uno tiene hambre, sueña que se encuentra sentado en la mesa y no logra comer. Si tiene frío, que está en el polo norte y no tiene abrigo. Si hemos sufrido un desaire, nos hemos convertido en guerreros sedientos de sangre. ¿Qué sueños tienes allá entre los cactus y los cowboy? Me gustaría saberlo. ¿Qué tal si de vez en vez aparezco yo en medio de todo eso? Quizá vestida de piel roja. ¿Qué tal si aparece Buck? ¿Como presa de un coyote? ¿Sientes nostalgia? ¿Piensas en nosotros? Ayer por la noche, mientras leía sentada en el sillón, de repente oí en el cuarto un ruido rítmico. Al alzar la cabeza del libro, vi a Buck, que mientras dormía, golpeaba el piso con la cola. Por la expresión feliz del hocico, estoy segura de que te veía frente a él. Tal vez acabas de regresar y te hacía fiestas, o recordaba algún paseo especialmente hermoso que hicieron juntos. Los perros son muy permeables a los sentimientos humanos. Con la convivencia desde la noche, los tiempos nos hemos vuelto casi todos iguales. Por eso tantas personas los detestan. Ven demasiadas cosas de ellas mismas reflejadas en su mirada tiernamente pulsilánime. Cosas que preferirían ignorar. Buck sueña a menudo contigo en estos tiempos. Yo no consigo hacerlo. O tal vez lo hago, pero no puedo recordarlo. Cuando era pequeña, vivía un tiempo en nuestra casa una hermana de mi padre. Viuda desde hacía poco. Tenía pasión por el espiritismo, y en cuanto mis padres no podían vernos en los rincones más oscuros y escondidos, me instruía acerca de los poderes extraordinarios de la mente. Si quieres tomar contacto con una persona lejana, me decía, debes apretar su foto en una mano, hacer una cruz compuesta por tres tres años, y luego decir que ya estás ahí. De esa manera, según ella, habría podido obtener la comunicación telepática con la persona deseada. Esta tarde, antes de ponerme a escribir, hice justamente eso. Eran alrededor de las cinco donde tú estás. Debe ser de la mañana. ¿Me viste? ¿Me sentiste? Yo te descubrí en uno de esos bares embaldosos y llenos de luces en los que se comen sándwiches de roast beef. Te distinguí enseguida entre ese gentío multicolor porque llevabas puesto el último chaleco que te hice, de los hirvos rojos y azules. Sin embargo, la imagen fue tan breve y tan exageradamente similar a las de las películas para televisión que no tuve tiempo de ver la expresión de tus ojos. ¿Eres feliz? Es lo que me interesa más que ninguna otra cosa. ¿Recuerdas cuántas discusiones tuvimos para decidir si era justo o no que yo financiera tu larga estadía de estudio en el extranjero? Tú sostenías que era absolutamente necesario, que para crecer y abrir la mente necesitabas irte, de dejar el ambiente asfixiante en el que habías crecido. Acabas de terminar la escuela preparatoria y andabas a ciegas en medio de la oscuridad más absoluta con respecto a lo que habrías querido cuando fueras mayor. De pequeña tenías innumerables pasiones, querías ser veterinaria, exploradora, médica de niños pobres. De esos deseos no había quedado el menor rastro. La apertura inicial que habías manifestado hacia tus iguales con los años se fue cerrando. Todo aquello que era filantropía, deseo de comunión, en un lapso muy breve se convirtió en cinismo, soledad, concentración obsesiva en tu destino, infeliz. Si en la televisión aparecía por casualidad alguna noticia particularmente cruda, te burlabas de mis palabras compasivas diciendo, ¿a tu edad de qué se asombraban? ¿Todavía no sabes que la selección de las especias es lo que gobierna al mundo? Las primeras veces ese tipo de comentario me dejaba sin aliento. Me parecía que tenía un monstruo a mi lado, observándote por el rabillo del ojo, me preguntaba de dónde había salido. Si eso era lo que te había enseñado con mi ejemplo, nunca te contesté. Pero intuía que en la época del diálogo habría terminado cualquier cosa por mí, solo habrías producido un choque. Por un lado tenía miedo de mi fragilidad, de la pérdida inútil de las fuerzas, que por el otro intuía que la disputa abierta era justo lo que buscabas. Que después de la primera habría habido otras, cada vez más, cada vez más violentas. Debajo de tus palabras yo percibía que fermentaba la energía. Una energía arrogante, lista para explotar y contenida con esfuerzo. Mi atenuación de las asperezas, mi fingida indiferencia ante tus ataques te obligaron a buscar otros caminos. Entonces me amenazaste con irte, con desaparecer de mi vida sin dar más noticias. ¿Acaso esperabas la desesperación, las súplicas humildes de una vieja? Cuando te dije que irte sería una buena idea, comenzaste a vacilar. Parecías una serpiente que, una vez alzada la cabeza de golpe, con las fauces abiertas y lista para atacar, al mismo tiempo no ve antes sin nada contra lo cual arrojarse. Entonces empezaste a pactar, a hacer propuestas, las hiciste variadas e inciertas, hasta que el día en que, con renovada seguridad, frente al café me anunciaste. Me voy a Estados Unidos. Acepté aquella decisión como las otras, con amable interés. No quería con mi aprobación empujarte a que hicieras elecciones apresuradas que en el fondo no sentías. En las semanas siguientes continuaste hablándome de la idea de los Estados Unidos. Si voy un año allá, repetías obsesionada. Por lo menos aprendo un idioma y no pierdo tiempo. Te irritabas terriblemente cuando te hacía notar que perder tiempo no es tan grave. Sin embargo, el colmo de la irritación lo alcanzaste en el momento en el que te dije que la vida no es una carrera, sino un tiro al blanco. No es el ahorro de tiempo lo que cuentas, sino la capacidad de encontrar un centro. Había dos tazas sobre la mesa, que enseguida hiciste volar al barrerlas con el brazo y luego rompiste a llorar. Eres estúpida, decía. Escondiendo el rostro con las manos. Eres estúpida, no entiendes que es justo eso lo que quiero. Durante semanas habíamos sido como dos soldados que, después de enterrar a una mina en un campo, prestan atención para no pasar sobre ella. Sabíamos dónde estaba, qué era, y caminábamos distantes, fingiendo que lo que debía temerse era otra cosa. Cuando estalló y tú sollozabas diciendo que no entiendes nada, nunca entenderás nada, debía hacer enormes esfuerzos para no dejarte intuir mi desaliento. Tu madre, el modo en que te concibió, su muerte, de todo eso no te hablé jamás, y el hecho de que lo cayera te llevó a creer que no existía, que era poco importante, o acaso lo tienes en cuenta, pero en lugar de manifestarlo, lo guardas en tu interior. De otro modo, no puedo explicarme ciertas miradas tuyas, ciertas palabras cargadas de odio. De ellas salgo el vacío. No tienes otros recuerdos, eras todavía muy pequeña. El día en que murió, yo en cambio conservo en mi memoria 33 años de recuerdos. 33 más los 9 meses que la llevé en mi seno. ¿Cómo puedes pensar que la cuestión me deja indiferente? Si no enfrenté antes el tema, por mi parte solo hubo pudor, y una buena dosis de egoísmo. Pudor, porque era inevitable que al hablar de ella debiera hablarte de mí, de mis culpas, mis verdades, o presuntas. Egoísmo, porque esperaba que mi amor fuera tan grande como para compensar la falta del suyo, para impedirte que un día sintieras nostalgia y me preguntaras. ¿Quién era mi madre? ¿Por qué murió? Mientras fuiste pequeña, juntas éramos felices. Eras una niña llena de alegría, pero en tu alegría no había nada de superficial, de frívolo. Era una alegría en la cual siempre estaba el acecho, la sombra de la reflexión. De la risa pasabas al silencio con una facilidad sorprendente. ¿Qué te pasa? ¿En qué piensas? Te preguntabas entonces. Y tú, como si hablaras de la merienda, me contestabas. Pienso si el cielo termina o si sigue hasta el infinito. Estaba orgullosa de que fueras así. Tu sensibilidad se parecía a la mía. No me sentía grande o distante, sino tiernamente cómplice. Me forjaba ilusiones, quería engañarme, creer que todo sería así para siempre. Pero, por desgracia, no somos seres suspendidos en pompas de jabón, herrabundos y felices. En el aire. Hay un instante en el antes y un instante después en nuestras vidas. Y este antes y después pone trampas a nuestro destino. Se posa sobre nosotros como una red sobre la presa. Se dice que las culpas de los padres caen sobre los hijos. Es cierto, muy cierto, las culpas de los padres caen sobre los hijos. Las de los abuelos sobre los nietos. Las de los bisabuelos sobre los bisnietos. Hay verdades que llevan en sí mismas un sentido de liberación y otras que imponen el sentimiento de lo terrible. Esta pertenece a la segunda categoría, donde termina la cadena de las culpas. En Cain. ¿Es posible que todo deba remontarse tan lejos? Hay algo detrás de esto. Cierta vez en un libro hindú leí que el hado posee todo el poder. Mientras que el esfuerzo de voluntad es solo un pretexto. Después de haberlo leído, me sentí invadida por una gran paz interior. Sin embargo, ya al día siguiente, pocas páginas más adelante, encontré escrito que el hado no es más que el resultado de las acciones pasadas. Somos nosotros, con nuestras manos, quienes forjamos nuestro propio destino. De esa manera volví al punto de partida. Me pregunté dónde está el cabo de madeja en todo esto. ¿Cuál es el hilo que se desenreda? ¿Es un hilo o una cadena? ¿Se puede cortar? ¿Se puede romper? ¿O no se envuelve para siempre? Mientras tanto, corto yo. Mi cabeza ya no es la que solía hacer. Las ideas están siempre. Claro, no ha cambiado el modo de pensar, sino la capacidad de mantener un esfuerzo prolongado. Ahora estoy cansada. La cabeza me da vueltas, como cuando de joven trataba de leer un libro de filosofía. Ser, no ser, inmanencia. A las pocas páginas experimentaba el mismo aturdimiento que se siente al viajar en un camión por caminos de montaña. Por el momento te dejo. Voy un rato a estupidizarme frente a esa amada, odiada cajita que está en la sala. 20 de noviembre. De nuevo aquí, tercer día de nuestro encuentro. O mejor dicho, cuarto día y tercero encuentro. Ayer estaba tan cansada que no pude escribir nada y tampoco leer. Sentíme inquieta y sin saber qué hacer. Estuve bajando todo el día entre la casa y el jardín. El aire era bastante suave y en las horas más cálidas me senté en la banca del jardín que está junto a la verja. A mi alrededor el prado y los canteros se hallaban en la más completa desorden. Al mirarlos recordé la pelea por las hojas caídas. ¿Cuándo sucedió? El año pasado, hace dos años, había tenido una bronquitis que tardaba en irse. Todas las hojas estaban sobre el pasto, se arremolinaban aquí y allá llevadas por el viento. Cuando me asomé a la ventana me invadí una gran tristeza. El cielo estaba oscuro. Afuera había un gran aire de abandono. Fui a buscarte a tu cuarto. Estabas echada en la cama con los auriculares pegados a las orejas. Te pedí por favor que rastrilleras las hojas. Para hacerme oír debí repetir la frase varias veces, cada vez en voz más alta. Te encogiste de hombros diciendo ¿y por qué? En la naturaleza nadie las recoge. Que se quedan ahí y que se pudran. Eso está bien. En aquella época la naturaleza era tu gran aliada. Lograbas justificar todo con las leyes inquebrantables. En lugar de explicarte que un jardín es una naturaleza domesticada, una naturaleza perro, que cada año se parece más a su dueño y que justamente como un perro tiene necesidades de continuas atenciones. Me retiré a la sala sin agregar otra cosa. Poco después pasaste delante de mí para ir a buscar algo de comer al refrigerador y viste que estaba llorando, pero no le diste importancia. Solo a la hora de la cena, cuando otra vez saliste de repente de tu cuarto y preguntaste qué se come, te diste cuenta de que todavía estaba ahí. Seguía llorando. Entonces fuiste a la cocina y empezaste a trajinar ante las hornillas. ¿Qué prefieres? Gritabas de un cuarto a otro. ¿Budín de chocolate o un buñuelo? Habías comprendido que mi dolor era verdadero y tratabas de mostrarme agradable, de darme placer de alguna manera. A la mañana siguiente, apenas abrí los postigos, te vi sobre el césped. Llovía fuerte, tenías puesto el impermeable de hule amarillo y rastrillabas las hojas. Cuando a eso de las nueve volviste a entrar, hice como que no pasaba nada. Sabía que lo que más odiabas era esa parte tuya, que te inducía a ser buena. Esta mañana, mientras miraba desolada los canteros del jardín, pensé que de veras debía llamar a alguien para eliminar la negligencia en que había caído durante y después de la enfermedad. Lo pienso desde que salí del hospital. Y sin embargo, nunca me decido. Con el curso de los años nació en mí un gran afán por ocuparme del jardín. No renunciaría por nada del mundo a regar las dalias, a sacar de una rama una hoja muerta. Es extraño porque de joven me molestaba mucho ocuparme de su cuidado. Tener un jardín más que un privilegio me parece un fastidio. En realidad era suficiente relajar la atención uno o dos días para que enseguida ese orden fatigosamente conseguido se insertara de nuevo en el desorden. Y el desorden me disgustaba más que ninguna otra cosa. No tenía un centro en mi interior y por lo tanto no soportaba ver afuera aquello que tenía adentro. Tendrías que habermelo recordado cuando te pedí que restrillaras las hojas. Hay cosas que se pueden comprender a cierta edad, y no antes, entre ellas la relación con la casa, con todo lo que está adentro y a su alrededor. A los 60, a los 70 años comprendes de repente que el jardín y la casa ya no son un jardín, y por una casa donde vives por comodidad, o por casualidad o por belleza, sino que son tu jardín y tu casa. Te pertenecen como la balba pertenece al molusco que vive adentro. Formaste la balba con tus secreciones en sus volutas, está grabada tu historia. La casa caparazón te envuelve. Está en ti, a tu alrededor. Quizá ni siquiera la muerte de la liberada de tu presencia, de las alegrías y los sufrimientos que experimentaste en su interior. Ayer por la noche, no tenía deseos de leer, de modo que mire la televisión. Para decir verdad, más que mirarla, la escuché, porque después de ni siquiera media hora de programa me adormecí. Oía las palabras en fragmentos, un poco como en cuando en el tren uno cae en un estado de simivigilia, y las conversaciones de los otros pasajeros nos llegan en forma intermitente, privadas de sentido. Transmitieron una encuesta periodística sobre las sectas de fines del milenio. Había distintas entrevistas a santones verdaderos y disimulados, y de un torrente de palabras muchas veces llegó a mi oído el término karma. Apenas lo escuché, me vino a la mente la cara de mi profesor de filosofía a la preparatoria. Era joven y, para aquella época, muy anticonformista. Al explicar a Sosha Empower, nos había hablado un poco de las filosofías orientales, y de paso nos introdujo en el concepto de la palabra. Lo que expresaba me había entrado por una oreja y me había salido por la otra. Durante muchos años me quedó subyacente la sensación de que era una especie de ley de Talion, algo así como el ojo por ojo, diente por diente, o quien la hace, la paga. Me volvió a la memoria solo cuando la directora del jardín de niños me llamó para hablarme de tus comportamientos extraños, el karma y lo que con él se vincula. Habías revolucionado a toda la escuela. De buenas a primeras, durante la hora dedicada a la narración libre, te habías puesto a hablar de tu vida precedente. Las maestras en un primer momento pensaron en una excentricidad infantil y trataron de minimizar tus historias, de hacerte caer en contradicciones, pero tú no caíste. Incluso dijiste unas palabras en una lengua que nadie conocía. Cuando el hecho se repitió por tercera vez, fui convocada por la directora de la escuela. Por tu bien y de tu futuro, me aconsejaron hacerte controlar por un psicólogo. Con el trauma que ha tenido, me dijo, es normal que se comporte así. Trate de evadir la realidad. Por supuesto que nunca te llevé con ningún psicólogo. Me parecías una niña feliz. Me inclinaba más a creer que aquella fantasía tuya no debía atribuirse a un malestar presente, sino a un orden distinto de las cosas. Después de ese episodio, nunca te impulsé a hablarme de él, ni tampoco tú, por iniciativa propia. Sentiste necesidad de hacerlo. Tal vez olvidaste todo el mismo día en que lo dijiste frente a tus aterradas maestras. Tengo la sensación de que en los últimos años se ha puesto de moda hablar de estas cosas. En una época eran temas para unos pocos elegidos, en cambio ahora están en boca de todos. Hace tiempo, en un diario leí que en Estados Unidos hasta existen grupos de autoconciencia respecto al de la reencarnación. La gente se reúne y habla de las vidas precedentes. De ese modo, el ama de casa dice, En el siglo pasado, en Nueva Orleans, yo era una mujer de la calle. Por esa hora no consigo serle fiel a mi marido. Mientras el empleado de la estación de servicio racista encuentra la razón de su odio en el hecho de haber sido devorado por los Bantúes durante una expedición del siglo pasado. ¡Qué tristes tonterías! Una vez perdidas las raíces de la propia cultura, se trata de remendar con la existencia espasada de lo gris e incierto del presente. Si el ciclo de cada vida tiene un sentido, creo yo, es por cierto un sentido bien diferente. En la época de los sucedos del jardín de niños, me había conseguido unos libros para entenderte mejor. Intenté saber algo más sobre el tema. Justamente en uno de los ensayos apareció en escrito que los niños capaces de recordar con precisión su vida anterior son los que murieron en forma precoz y violenta. Ciertas obsesiones inexplicables a la luz de tus experiencias de niña. El gas que salía por los caños, el temor de que todo pudiera explotar de un momento a otro, me impulsaba a elegir este tipo de explicación. Cuando estabas cansada o ansiosa o durante el abandono del sueño, te asaltaban terrores irracionales. No era el cuco lo que te asustaba, ni las brujas ni los ogros, sino el temor arrepentido de que en cualquier momento el universo de las cosas fueran atravesados por una explosión. Las primeras veces, no bien, aparecías aterrorizada en mi cuarto. En medio de la noche, me levanto y con las palabras dulces te acompaño a regreso al tuyo. Ahí hecha en la cama y sin soltar la mano, creías que te contara historias que terminaran bien. Por miedo a que dijera algo inquietante, primero me escribías el argumento con todo detalle. Y yo no hacía más que repetir servilmente tus instrucciones. Repetía el cuento una, dos, tres veces. Cuando me levantaba convencida de que te habías calmado en la puerta, me alcanzaba tu voz quejumbrosa. ¿Es así? Preguntabas. ¿En verdad termina siempre así? Entonces yo retrocedía. Te besaba a la frente y te decía, no puede terminar de ninguna otra manera, querida, te lo juro. Otras noches, por el contrario, aun cuando no me gustaba que durmieras conmigo, a los niños no les hace bien dormir con los viejos, no tenía el coraje para mandarte de nuevo a tu cama. En cuanto sentía tu presencia junto a la mesa de noche, sin darme la vuelta te tranquilizaba. Está todo bajo control. No explotará nada. Vuelve a tu cuarto. Después fingía caer en un sueño inminente y profundo. Entonces percibía tu respiración leve, se inmovilizaba un instante. A cada unos segundos, el borde de la cama crujía levilmente, con movimientos cautelosos te deslizabas a mi lado. Y te dormías exhausta, como un ratoncito que luego de un gran susto, llega por fin al calor de la guarida. Al amanecer, para hacerte el juego, te tomaba en brazos tibia, relajada, y te llevaba de vuelta a tu cuarto, para que terminaras de dormir allí. En el momento de despertar era muy raro que recordaras algo. Casi siempre estabas convencida de haber pasado la noche en tu cama. Cuando estos ataques de pánico te asaltaban durante el día, te hablaba con dulzura. ¿No ves que la casa es muy fuerte? Te decía. Mira qué gruesas son las paredes. ¿Cómo puedes pensar que van a explotar? Pero todos mis esfuerzos para tranquilizarte eran inútiles. Con ojos extraviados, no dejabas de mirar al vacío y repetir, todo puede explotar. Nunca dejé de preguntarme qué significaban esos terrores tuyos. ¿Qué era la explosión? ¿Podía ser el recuerdo de tu madre? ¿De su fin trágico y repentino? ¿Pertenecía tal vez a aquella vida que con insólita ligereza habías relatado a las maestras del jardín de niños? ¿O eran las dos cosas juntas, mezcladas en algún lugar inalcanzable de tu memoria? ¿Quién sabe? A pesar de lo que se dice, creo que en la cabeza del hombre todavía hay más sombras que luz. Sin embargo, en el libro que había comprado aquella vez se afirma que los niños capaces de recordar otras vidas se encuentran con más frecuencia en la India, en el Oriente y en los países donde el concepto mismo es tradicionalmente aceptado. No me es difícil creerlo. Imagínate si un día yo me hubiera acercado a mi madre y sin previo aviso hubiera comenzado a hablarle en otro idioma o que le hubiera dicho, no te soporto, estaba mucho mejor con mi mamá de la otra vida. Tense por seguro que habría esperado ni un día para encerrarme en el manicomio. ¿Existe una rendigia para liberarse del destino que impone el ambiente de origen? ¿De aquello que tus antepasados te transmitieron por el camino de la sangre? Vaya uno a saber. Tal vez en el sucederse catastrófico de las generaciones, en cierto momento alguien logra entrever un escalón un poco más alto y con todas sus fuerzas trata de llegar a él, romper un círculo, hacer que entre otro aire en el cuarto. Este es, creo, el minúsculo secreto del ciclo de las vidas. Minúsculo pero muy fatigoso, atemorizador debido a su incertidumbre. Mi madre se casó a los 16 años. A los 17 me dio a luz. En realidad, en toda mi infancia nunca le vi hacer un solo gesto afectuoso. Su casamiento no fue por amor. Nadie la había obligado. Se obligó a sí misma porque más que ninguna otra cosa, ella rica pero judía y además convertida en misionada a poseer un título nobiliario. A mi padre, mayor que ella, varón y melómano, lo habían seducido sus dotes de cantante. Después de procrear al heredero que exigía el buen nombre, vivieron entre disgustos y desaires hasta el fin de sus días. Mi madre murió insatisfecha y llena de rencor, sin que jamás lo hubiera rozado siquiera la duda de que por lo menos alguna culpa era suya. El mundo en el que con su crueldad no le había ofrecido mejores opciones. Yo era muy distinta a ella y ya a los 7 años terminada la dependencia de la primera infancia comencé a no soportarla. Sufrí mucho por su causa. A cada momento se ponía nerviosa y siempre y solamente por causas externas. Su presunta perfección me hacía sentir mala y el precio de mi prefigidia era la soledad. Al principio hasta traté de ser como ella, pero eran tentativas desmañadas que siempre naufragaban. Más me esforzaba, peor me sentía. La renuncia de uno mismo conduce al desprecio, del desprecio a la rabia. El paso es breve. Cuando entendí que el amor de mi madre era un hecho ligado solo a las apariencias, a como debía hacer y no a como era, yo de verdad, en secreto de mi cuarto y de mi corazón, comencé a odiarla. Para mí huir de ese sentimiento me refugié en un mundo solo mío. Por la noche en la cama cubría la luz con un paño y leía libros de aventuras hasta la madrugada. Me gustaba mucho fantasear. Durante un tiempo soñé con hacerme pirata, vivía en el mar de la China y era una pirata muy particular, porque robaba no para mí, sino para dar a todos los pobres. De las fantasías de bandidos pasaba a las filantrópicas. Pensaba que luego de recibirme de médica iría al África a curar a los negritos. A los 14 años leí la biografía de Schillerman y descubrí que jamás de los jamases habría podido curar a la gente, porque mi única pasión verdadera era la arqueología. De todas las infinitas actividades que imaginé emprender, creo que solo esa era de veras, de veras la mía. Y en efecto, para realizar ese sueño libré mi primera y única batalla con mi padre, la de hacer el bachillerato de humanidades. Él no quería ni oír hablar del tema, decía que no servía para nada, que si realmente quería estudiar, era mejor que aprendiera idioma. Sin embargo, al final me salí con la mía. En el momento de atravesar el portón de la escuela estaba muy segura de haber vencido. Me engañaba. Cuando al finalizar los estudios de preparatoria le comuniqué mi intención de ir a la universidad en Roma, su respuesta fue perentoria. De eso ni hablar. Y yo, como se acostumbra entonces, obedecí sin chistar. No debe creerse que ganar una batalla significa haber ganado la guerra. Es un error de la juventud. Ahora que vuelvo a pensar en ello, creo que si hubiera seguido luchando. Si me hubiese obstinado, al final mi padre habría seguido. Aquel categórico rechazo suyo formaba parte del sistema educativo de la época. En el fondo, a los jóvenes no se les creía capaces de tomar decisiones propias. Es por eso que cuando manifestaban un propósito distinto, se trataba de ponerlos a prueba. Dado que yo había capitulado ante el primer escollo, para ellos resultó más que evidente que no se trataba de una verdadera vocación, sino de un deseo pasajero. Para mi padre, como para mi madre, los hijos eran, por sobre todas las cosas, un never mondano. Cuanto más descuidaban nuestro desarrollo interior, más trataban con rigidez extrema los aspectos más banales de la educación. Debía sentarme derecha en la mesa, con los codos pegados al cuerpo. Si mientras lo hacía por dentro solo pensaba en la mejor forma de matarme, no tenía la mínima importancia. La apariencia lo era todo. Más allá de eso, solo existían las cosas incorrectas. Así crecí, con la sensación de ser algo parecido a un mono, que debían de ser bien adiestrado, y no un ser humano, una persona con sus alegrías, sus desalientos, su necesidad de ser amada. De ese malestar muy pronto nació en mí una gran soledad, una soledad que con los años se hizo enorme, una especie de vacío neumático en el cual me movía con los gestos lentos y torpes de un buzo. La soledad también hacía las preguntas, preguntas que me planteaba y no sé responder. Ya a los 4 o 5 años miraba a mi alrededor y me preguntaba, ¿por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vienen todas las cosas que veo a mi alrededor? ¿Qué atrás? ¿Siempre estuvieron aquí cuando yo no estaba? ¿Estarán para siempre? Me hacía todas las preguntas que se hacen los niños sensibles al asomarse a la complejidad del mundo. Estaba convencida de que también los grandes las hacían y eran capaces de responder, pero por el contrario, luego de dos o tres tentativas con mi madre y la niñera intuí que no sabían responder, sino que ni siquiera se las habían planteado. De esa manera fue creciendo mi sensación de soledad. ¿Comprendes? Estaba obligada a resolver la totalidad de los enigmas solo con mis fuerzas. Más pasaba el tiempo, más me preguntaba acerca de todas las cosas. Eran preguntas cada vez más grandes, cada vez más terribles. Él solo pensarlas usaba miedo. El primer encuentro con la muerte lo tuve alrededor de los 6 años. Mi padre tenía un perro de caza, Argos, de temperamento manso y afectuoso. Era mi compañero de juegos preferido. Durante tardes enteras le llenaba el hocico de papillas de lodo y pasto, o lo obligaba a ser de cliente de la peluquera. Y él, sin revelarse, andaba por el jardín con la cabeza llena de horquillas. Sin embargo, un día, justo mientras le probaba un nuevo tipo de peinado, me di cuenta que debajo de la garganta tenía algo hinchado. Hacía ya algunas semanas que no tenía ganas de comer y saltar como antes. Si me iba a un rincón a comer la merienda, ya no se me plantaba adelante, suspirando esperanzado. Una mañana, al regresar de la escuela, no lo encontré esperándome en el portón. Al principio pensé que había ido a alguna parte con mi padre, pero cuando vi a papá sentado tranquilamente en el estudio y sin argos a sus pies, me mandó una tremenda ingitación. Salí gritando a voz en cuello. Lo llamé por todo el jardín. Luego entré y exploré toda la casa dos o tres veces. Ese día, en el momento de darle a mis padres el obligatorio beso de las buenas noches, me armé de coraje y pregunté a mi padre, ¿dónde está Argos? ¿Argos? Respondió él sin apartar la vista del diario. Se fue. ¿Y por qué? Pregunté. Porque estaba cansado de tus desaires. ¿Falta de delicadeza? ¿Superficialidad? ¿Sadismo? ¿Qué había en aquella clase de respuesta? En ese preciso instante en que oí esas palabras, algo se rompió dentro de mí. Comencé a no dormir por la noche. De día bastó una insignificancia para hacerme estallar en sus hoyos. Después de un mes o dos, se convocó al pediatra. La niña está débil, dijo, y me prescribió aceite de hígado de bacalao. ¿Por qué no dormía? ¿Por qué andaba siempre con la pelotita mordisqueada de Argos? Nunca nadie me lo preguntó. Atribuyó ese episodio mi ingreso en la edad adulta. ¿A los seis años? Sí, así es, a los seis años. Argos se había ido porque yo fui mala. Por lo tanto, mi comportamiento influía sobre lo que me rodeaba. Influía haciendo desaparecer, destruyendo. Desde aquel momento, mis actos jamás volvieron a ser neutros, con un límite en sí mismos. En mi terror de cometer alguna otra equivocación, los reduje poco a poco al mínimo. Me volví apática, vacilante. Por las noches apretaba la pelotita entre las manos y llorando decía, Argos, te lo ruego, vuelve. Aunque me equivoqué, te quiero más que nadie. Cuando mi padre llevó a casa a otro cachorro, no quise ni mirarlo. Para mí era y debía seguir siendo un perfecto extraño. La educación de los niños imperaba la hipocresía. Recuerdo muy bien cierta vez que mientras paseaba con mi padre junto a un seto, encontré un petirrojo y atieso. Sin ningún temor lo tomé y se lo mostré. ¡Déjalo! Gritó enseguida. ¿No ves que duerme? La muerte como el amor era un tema que no se enfrentaba. No habría sido mil veces mejor que me hubiera dicho lo de la muerte de Argos. Mi padre podía haberme tomado en brazos para decirme, lo maté porque estaba enfermo y sufría demasiado. ¿Dónde está ahora es mucho más feliz? Por supuesto, yo había llorado más. Me habría desesperado durante meses y meses habría lugar de su sepultura y le habría hablado largamente a través de la tierra. Luego, poco a poco, habría comenzado a olvidarlo. Me habrían interesado otras cosas. Habría tenido otras pasiones y Argos habría caído en el fondo de mis pensamientos como un recuerdo, un hermoso recuerdo de mi infancia. Así que en cambio, Argos se convirtió en un pequeño muerto que llegó adentro de mí. Por eso digo, a los seis años era grande, porque en lugar de alegría ya tenía angustia y en vez de curiosidad, indiferencia. ¿Eran monstruos mi padre y mi madre? No, claro que no. Para aquellos tiempos eran personas absolutamente normales. Solo cuando yo era vieja, mi madre comenzó a contarme algo de su infancia. La suya había muerto cuando ella todavía era una niña. Antes de mamá había tenido un varón, abatido por una pulmonía a los tres años. Ella fue conseguida poco después y tuvo una desventura de nacer mujer, incluso en la misma fecha en que su hermano había muerto. Para recordar esta triste coincidencia, desde que era una niña de pecho, la habían vestido con los colores de luto. Sobre su cuna, dominaba un gran retrato al óleo del hermano. Servía para recordarle cada vez que ve a los ojos que ella era solo un reemplazo, una copia borrosa de alguien que fue mejor. ¿Comprendes cómo culparla entonces por su frialdad, por sus elecciones equivocadas, por estar alejada de todo? Hasta a los monos si se les hace crecer en un laboratorio aséptico sin la compañía de la madre, al poco tiempo entristecen y se dejan morir. Y si nos remontamos todavía más arriba para ver a su madre o a la madre de su madre, vaya uno a saber qué cosa encontraríamos. La infelicidad sigue habitualmente la línea femenina. Como ciertas anomalías genéticas, paso de madre a hija. En ese pasaje, en lugar de aplacarse, se hace cada vez más intensa, más inextirpable y profunda. Para los hombres todo era muy distinto. Tenían la profesión, la política, la guerra. Su energía podía salir, expandirse. ¿Nosotras? No. Nosotras durante generaciones y generaciones frecuentábamos solo el dormitorio, la cocina y el baño. Realizábamos miles y miles de pasos de gestos levantando el mismo rencor, la misma insatisfacción. ¿Me he vuelto feminista? No, no temas, solo trato de ver con lucidez lo que cae detrás. ¿Recuerdas cuando en la noche del azueto posterior al 15 de agosto íbamos al promontorio a contemplar los fuegos artificiales que tiraban desde el mar? Entre todos ellos, cada tanto había uno que a pesar de haber explotado, no lograba llegar al cielo. Ahí está, cuando pienso en la vida de mi madre, en la de mi abuela, cuando pienso en tantas vidas de personas que conozco, me viene a la mente justo esa imagen. Fuegos que estallan en lugar de subir hacia lo alto. 21 de noviembre. En alguna parte leí que Manzoni, mientras escribía a los novios, se levantaba cada mañana contento de volver a encontrar a todos sus personajes. No puedo decir lo mismo de mí. Aunque hayan pasado tantos años, no me causa ningún placer hablar de mi familia. Mi madre quedó en mi memoria, inmóvil y hostil, como un genisaro. Esta mañana, para tratar de poner un poco de aire entre ella y yo, durante entre los recuerdos, fui a dar un paseo por el jardín. Durante la noche había llovido. Hacia el oeste, el cielo estaba claro. Mientras que detrás de la casa todavía había amenazadoras nubes violáceas, antes de que empezara otro chaparrón, volví a entrar. Al poco tiempo se vino un temporal. En casa estaba tan oscuro que debía encender las luces. Desenchufé el televisor y el refrigerador para que no los dañara las descargas eléctricas. Luego tomé una linterna, me la puse en el bolsillo y me vine a la cocina para cumplir con nuestro encuentro cotidiano. Sin embargo, no bien me senté. Me di cuenta de que todavía no estaba lista. Tal vez en el aire había demasiada electricidad. Mis pensamientos iban de aquí para allá, como chispas. Entonces me levanté y, con el impávido boca atrás, vagué un poco por la casa sin una meta precisa. Fui al cuarto donde dormía con el abuelo. Luego al mío de ahora, que en una época era de tu madre. Después al comedor, en desuso desde hace tiempo y, por fin, a tu habitación. Al pasar de un lugar a otro, recordé el efecto que me hizo la casa la primera vez que entré en ella. No me gustó para nada. No había sido yo quien la había elegido, sino mi marido Augusto. Y él había hecho una elección apresurada. Necesitábamos un lugar para vivir y no podíamos esperar más. Por ser bastante grande y tener un buen jardín, le pareció que llenaba todas nuestras exigencias. Desde el instante mismo en que abrimos la puerta de la verja me pareció de mal gusto. Es más, de pésimo gusto. En los colores y en las formas no había una sola parte que combinase con la otra. Si la miraba desde un lado parecía un chalet suizo. Desde el otro, con su gran ventanal central y la fachada del techo escalonado, podía ser una de esas casas holandesas que dan a los canales. Si la mirabas de lejos con sus siete chimeneas, de distintas formas llegabas a la conclusión de que el único lugar donde podía existir era en un cuento de hadas. Había sido construida en la década del 20, pero no tenía un solo detalle que la pudiese ubicar como una casa de aquella época. El hecho de no poseer una identidad me inquietaba. Invertí muchos años en acostumbrarme a la idea de que era mía, de que la existencia de mi familia coincidía con sus paredes. Justo cuando estaba en la habitación tuya cayó un rayo que cayó más cerca que los otros y cortó la luz. En lugar de encender la linterna me recosté en la cama. Afuera quedaba el estruendo de los chaparrones, los azotes del viento. Adentro había un sonido diverso, crujidos, pequeñas embullidas, los ruidos de la madera que se acomodaba. Con los ojos cerrados por un instante la casa me pareció un barco, un gran velero que avanzaba sobre el prado. La tempestad disminuyó. Solo a la hora del almuerzo desde la ventana de tu cuarto vi que dos gruesas ramas de nogal se habían caído. Ahora estoy de nuevo en la cocina, en mi lugar de batalla. Comí y lavé un poco los platos. Que habían ensuciado. Bok, ahora duerme a mis pies. Postrado por las emociones de esta mañana. Más pasan los años y más las tormentas los hunden en un estado de terror en el cual les resulta difícil reponerse. En los libros que compré cuando ibas al jardín de niños encontré escrito que la elección de la familia en la cual uno nace no está guiada por el ciclo de la vida. Uno tiene tal padre y tal madre solo porque ese padre y esa madre nos permitirán comprender alguna cosa más. Nos permitirán dar un pequeño, un pequeñísimo paso más adelante. Pero si es así, ¿por qué nos quedamos detenidos durante tantas generaciones? Porque en lugar de avanzar retrocedemos. Hace poco en el suplemento científico de un diario leí que quizás la evolución no funciona como siempre pensamos que funciona. Los cambios según las últimas teorías no se producen de manera gradual. La pata más larga, el pico de estructura distinta para aprovechar otro recurso, no se forman de poco, milímetro a milímetro, generación tras generación, no, aparecen de improvisto, de la madre al hijo, todo es distinto. Como confirmación de todo ello están los restos de esqueletos, mandíbulas, pezuñas, cráneos con dientes distintos. Nunca se encontraron las formas intermitentes de muchas especies. El abuelo es así y el neto está allá. Entre una generación y otra hubo un salto. Los cambios se acumulan en sordina, poco a poco, y luego en cierto momento explotan de golpe. Una persona rompe el círculo. Decide ser distinta. Destino, herencia, educación. ¿Dónde empieza una cosa y dónde termina la otra? Si te detienes a reflexionar, aunque sea un instante, te invade casi enseguida el temor provocado por el gran misterio encerrado en todo esto. Poco antes de casarme, la hermana de mi padre, la amiga de los espíritus, le había hecho hacer mi horóscopo a un astrólogo amigo a suyo. Un día se me apareció con una hoja en la mano y me dijo, aquí tienes, esto es tu futuro. En esa hoja había un diseño geométrico. Las líneas que unían el signo de un planeta a otro formaban muchos ángulos. Apenas lo vi, recuerdo haber pensado que allí dentro no había armonía ni continuidad, sino una sucesión de saltos, de vueltas tan bruscas que parecían caídas. Atrás el astrólogo había escrito un camino difícil. Deberás armarte de todas las virtudes para cumplirlo hasta el final. Quedé sumamente impresionada. Mi vida hasta aquel momento me había parecido muy banal. Hubo algunas dificultades, sí, pero me parecían dificultades insignificantes, más que abismos eran simple arrugamientos de la juventud. Incluso cuando llegué a ser adulta, esposa y madre, viuda y abuela, nunca me aparté de esa aparente normalidad. El único acontecimiento extraordinario, si así se puede decir, fue la trágica desaparición de tu madre. Y sin embargo, bien mirado en el fondo, aquel cuadro de las estrellas no mentía. Detrás de la superficie sólida y lineal, detrás de mi rutina cotidiana de mujer, burguesa, en realidad había un movimiento continuo. Hecho de pequeñas subidas, de rompimientos, oscuridades inesperadas y precipicios profundísimos. Mientras vivía, a menudo se imponía la desesperación. Me sentía como esos soldados que marcaban el paso detenidos en el mismo lugar. Cambiaban los tiempos, cambiaban las personas, todo cambiaba a mi alrededor. Y yo tenía la impresión de permanecer siempre detenida. La muerte de tu madre asestó el golpe de gracia a la monotonía de esa marcha. La idea modesta que alguna vez había tenido de mí se derrumbó en un solo segundo. Si hasta este momento me decía di uno o dos pasos, ahora de pronto he retrocedido, he llegado al punto más bajo de mi camino. En esa época temí no poder aguantar más. Me parecía que aquella mínima parte de cosas que había entendido hasta entonces se había borrado de un solo golpe. Por suerte, logré no abandonarme por mucho tiempo a ese estado depresivo. La vida con sus exigencias no dejaba de seguir adelante. La vida eras tú. Llegaste pequeña, indefensa, sin nadie más en el mundo. Invadiste esta casa silenciosa y triste con tus risas repentinas, con tus llantos. Al ver tu cabezota de nena oscilante entre la mesa y el sillón, recuerdo haber pensado que, en fin, no todavía ha terminado. La fatalidad en su imprevisible generosidad me había dado otro chance. La fatalidad. Cierta vez el marido de la señora Morpur me dijo que en hebreo esa palabra no existe. Para indicar algo referido a la casualidad se ven obligados a usar la palabra azar, que es árabe. Resulta curioso, ¿no te parece? Resulta curioso, pero tranquilizador. Donde hay Dios, no hay lugar para la fatalidad. Y ni siquiera para lo humilde vocablo que lo representa. Todo está ordenado, regulado desde lo alto. Todo lo que te sucede, te sucede porque tiene un sentido. Siempre sentí una gran envidia por quienes abrazan esta visión del mundo sin vacilaciones. Lo que a mí me atañe, con toda mi buena voluntad, nunca conseguí hacerla mía, porque por más de los días consecutivos frente al horror, frente a la injusticia, siempre retrocedí. En lugar de justificarlo con gratitud, siempre nació dentro de mí un gran sentimiento de rebeldía. Sin embargo, ahora me dispongo a cumplir ese acto, en verdad arriesgado, como el de mandarte un beso. Como los que odias, ¿eh? Rebotan sobre tu coraza como pelotas de tenis, pero no tienen ninguna importancia. Te guste o no, igual te mando un beso. No puedes hacer nada, porque en este momento transparente y ligero ya está volando sobre el océano. Estoy cansada. He releído lo que te escribí hasta aquí con cierta ansiedad. ¿Entenderás algo? Tantas cosas se agolpan en mi cabeza que, para salir, se empujan entre ellas, como las señoras frente a los saldos de una liquidación. Cuando razono, nunca consigo seguir con un método, un hilo que se desenrede con lógica desde el principio hasta el final. A veces pienso que eso se debe a que no haber ido nunca a la universidad. Leí muchos libros, sentí curiosidad por muchas cosas, pero siempre con un pensamiento en los pañales, otro en las hornillas y un tercero en los sentimientos. Si un botánico pasea por un prado y elige las flores con un orden preciso, sabe lo que le interesa y lo que no le interesa en absoluto. Decide, descarta, establece relaciones, pero si por el prado pase una excursionista, las flores son elegidas de una u otra forma. Una porque es amarilla, la otra porque su color es azul, una tercera porque tiene un perfume, la cuarta porque está al borde del sendero. Creo que mi relación con el saber ha sido justamente así. Tu madre siempre me lo reprochaba. Cuando discutíamos, yo sucumbía casi enseguida. No tienes dialéctica, me decía. Como todas las personas burguesas, no sabes defender lo que piensas en forma seria. Así como tú estás llena de una inquietud salvaje y carente de nombre, así tu madre estaba llena de ideología. Para ella el hecho de que yo hablara de cosas menudas en vez de grandes era motivo de reproche. Me llamaba reaccionaria y me acusaba de estar enferma de fantasías burguesas. Según su punto de vista, yo era rica y por serlo estaba entregada a lo superfluo, a lujo, era propensa al mal, porque la forma en que me mira algunas veces estaba segura de que, de haber habido un tribunal del pueblo y ella hubiera estado en la cabeza, me habría condenado a muerte. Tenía la culpa de vivir en una casa con un jardín en lugar de hacerlo en una choza o en un departamento en los supurbios. A esa culpa se agrega el hecho de haber recibido una herencia. Una pequeña renta que nos permitía vivir a ambas, para no cometer los errores cometidos por mis padres. Me interesaba por lo que me decía o al menos me esforzaba por hacerlo. Nunca me burlé de ella ni hice comprender lo contrario que era yo, cualquier idea totalitaria. Pero de todos modos debía percibir mi desconfianza hacia sus frases hechas. Hilaria asistió a la universidad de Padua. Habría podido cursar sin ninguna dificultad en la de Trieste, pero demasiado intolerante como para seguir viviendo a mi lado. Cada vez que le proponía ir a verla, respondía con un silencio cargado de hostilidad. Sus estudios se desarrollaban con mucha lentitud. Yo no sabía con quién compartía la vivienda. Nunca quiso decírmelo. Conociendo su fragilidad, estaba preocupada. Había sucedido lo del mayo francés, las universidades ocupadas al movimiento estudiantil. Al escuchar sus pocos frecuentes relatos por teléfono, me daba cuenta de que ya no lograba seguirla. Estaba siempre enardecida por algo y ese algo cambiaba continuamente. Obediente a mi papel de madre, trataba de entenderla, pero muy difícil. Tora convulso, huidizo, había demasiadas ideas nuevas, demasiados conceptos absolutos. En lugar de hablar con frases propias, Hilaria intercalaba con un eslogan atrás de otro. Yo temía por su equilibrio, psicótico. Sentirse partícipe de un grupo con el cual compartía las mismas certezas, los mismos dogmas absolutos, acentuaba de manera alarmante su tendencia a la arrogancia. En su sexto año de universidad, preocupada por un silencio más largo que los otros, tomé el tren y me fui a verla. Desde que estaba en Padoa no lo había hecho nunca. En cuanto abrí la puerta, quedó estupefacta. En lugar de saludarme, me agredió. ¿Quién te pidió venir? Y sin darme tiempo para responder, agregó, tendrías que haberme avisado. Estaba a punto de salir. Esta mañana tengo un examen sumamente importante. Todavía tenía puesto el camisón. Era evidente que se trataba de una mentira. Fingí no darme cuenta y dije, paciencia, si es así te esperaré y luego festejaremos juntas el resultado. Un rato después salió de veras, con tal apuro que dejó los libros sobre la mesa. Al quedarme sola en la casa, hice lo que cualquier madre había hecho. Me puse a curiosar en los cajones, buscaba una señal, algo que me ayudara a entender la dirección que había tomado su vida. No era mi intención espiarla, realizar actos de censura o inquisición. Esas cosas nunca formaron parte de mi carácter. Solo había una gran ansiedad en mí y para aplacarla tenía la necesidad de algún punto de contacto. Salvo volantes y folletos de propaganda revolucionaria en mis manos no llegó ninguna otra cosa. No había ni una carta ni ningún diario personal. En una pared de su dormitorio había un cartel con la inscripción. La familia es tan aireada y estimulante como una cámara de gas. A su modo, aquello era un indicio. El área volvió en las primeras horas de la tarde, ostentando la misma actitud agitada con la que había salido. ¿Cómo te fue en el examen? Le pregunté en el tono más afectuoso posible. Se encogió de hombros, como en todos los demás, dijo. Y luego de dar una pausa, agregó. ¿Has venido para esto? ¿Para controlarme? Quería evitar el choque, de modo que en un tono tranquilo y amistoso le contesté que tenía un solo deseo, que habláramos un poco. ¿Hablar? Repitió, incrédula. ¿Y de qué? ¿De tus pasiones místicas? De ti, Hilaria. Dije entonces con lentitud, tratando de encontrar sus ojos. Se acercó a la ventana con la mirada fija en un sauce, ya un poco marchito. No tengo nada que contar. Bueno, no a ti al menos. No quiero perder el tiempo en charlas íntimas y de pequeño burguesas. Luego trasladó la vista del sauce al reloj pulsera y dijo. Es tarde, tengo una reunión importante, debes irte. No le obedecí. Me levanté, pero en lugar de salir me acerqué a ella. ¿Qué sucede? Le pregunté. ¿Qué te hace sufrir? Sentía que su respiración se hacía más larga y agregué. Verte en este estado me hace dolerme el corazón. Aunque me rechazas como madre, yo no te rechazo como hija. Quisiera ayudarte. Si no vienes a mi encuentro, no puedo hacerlo. En ese momento el mentón comenzó a temblarle, como le pasaba de niña. Cuando estaba a punto de llorar, arrancó las manos de las mías y se volvió de golpe hacia un rincón. Su cuerpo delgado y contracturado se veía sacudido por profundos ossoyos. Le acaricié el pelo. Así como sus manos estaban heladas, su cabeza hervía. Se dio la vuelta de repente y me abrazó con la cara escondida en mi hombro. Mamá, dijo. Yo, yo. En aquel preciso instante sonó el teléfono. No contestes, le susurré al oído. No puedo hacer eso. Me repitió secándose los ojos. Cuando levantó la bocina, su voz era de nuevo metálica y extraña. De acuerdo con el breve diálogo, entendí que debía haber sucedido algo grave. En efecto, enseguida me dijo. Lo lamento. Ahora sí tienes que irte. Salimos juntas en la puerta, se abandonó en un abrazo rapidísimo y culpable y dijo. Nadie puede ayudarme. Mientras me apretaba. La acompañé hasta su bicicleta atada en un palo no lejos de allí. Ya se había subido cuando pasaban dos dedos por debajo de mi collar. Dijo. Perlas, ¿eh? Son tu salvoconducto. Desde que naciste nunca te atreviste a dar un paso sin ella. A los tantos años de distancia, es el episodio de la vida con tu madre que mayor frecuencia regresa a mi mente. Pienso en él a menudo. ¿Cómo es posible, me digo, que de todas las cosas vividas juntas, en mis recuerdos siempre aparezca primero esta? Justo hoy, mientras me lo preguntaba por enésima vez, dentro de mí resonó un proverbio. La lengua golpea donde el diente duele. ¿Te preguntarás qué tiene eso que ver? Sí tiene que ver. Tiene que ver muchísimo. Ese episodio de odio vuelve a menudo entre mis pensamientos porque es el único en el cual tuve la posibilidad de llevar a cabo un cambio. Tu madre se había echado a llorar. Me había abrazado en aquel momento. En su corazón se había abierto una rendija, una fisura mínima en la que yo habría podido entrar. Una vez adentro había podido haber hecho esos clavos que se ensanchan y no bien entran en la pared. Poco a poco se hilatan y ganan un poco más de espacio. Me habría transformado en un puño final en su vida. Para hacerlo tendría que haber sido valiente cuando ella me dijo, ahora sí tienes que irte. Debía haberme quedado. Debería haber reservado una habitación en el hotel más cercano. Debía haber vuelto todos los días a golpear su puerta, a insistir, hasta que transformar esa rendija en un pasaje. Faltaba muy poco, lo sentía, pero no lo hice. Y no lo hice por cobardía, pereza y falso sentido del pudor. Obedecí su orden. Había detestado lo invasor de mi madre y quería ser una madre distinta. Respetarla de libertad de su vida. Detrás de la máscara de la libertad a menudo se esconde la despreocupación, el deseo de no ser involucrados. Hay un límite muy sutil a pasarlo a no pasarlo. Es cuestión de segundo, de una decisión que sólo toma o no se toma. Te das cuenta de su importancia sólo cuando el segundo ha transcurrido. Sólo en ese momento te arrepientes. Sólo entonces comprendes que en aquel momento no debía haber libertad sino intrusión. Estabas presente, tenías conciencia de esa conciencia. Debía haber nacido la obligación de actuar. El amor mal conviene a los perezosos. Para existir en su plenitud a veces requiere gestos precisos y fuertes. ¿Lo entiendes? Habían mascarado mi cobardía y mi indolencia con el traje noble de la libertad. La idea del destino es un pensamiento que llega con la edad. Cuando se detienen tus años por lo general no se piensa en ello. Todo lo que sucede se ve como fruto de la propia voluntad. Te sientes como un trabajador que piedra sobre piedra construye ante sí el camino que deberá recorrer. Sólo mucho después comprendes que el camino ya está hecho. Algún otro lo ha trazado para ti y a ti no te queda más que avanzar. Es un descubrimiento que eventualmente se hace alrededor de los 40 años. Entonces comienzas a intuir que las cosas no dependen sólo de ti. Es un momento peligroso durante el cual no es raro caer en un fatalismo claustrofóbico. Para ver el destino en toda su realidad debes dejar pasar todavía unos cuantos años. Al llegar a los 60 cuando el camino a tu espalda es más largo que el que tienes de frente ves algo de lo que nunca habías reparado. La ruta que has recorrido no era derecha sino que estaba llena de bifurcaciones. A cada paso había una flecha que indicaba una dirección distinta. De allí se desprendía un sendero. De allá un caminito herboso que se perdía en el bosque. Algunas de estas desviaciones de las que tomaste sin darte cuenta, otras ni siquiera las viste. Ignoras hacia dónde te habrían conducido las que dejaste de lado. Si a un lugar mejor o a uno peor. No lo sabes pero igual sientes añoranza. Podías hacer una cosa y no la hiciste. Volviste para atrás en un lugar de ir hacia adelante. El juego de la oca. Lo recuerdas la vida avanza más o menos de la misma manera. A lo largo de las bifurcaciones de tu camino encuentras otras vidas. Conocerlas o no conocerlas. Vivirlas a fondo o dejarlas de lado. Depende sólo de la elección que haces en un segundo. Aunque no lo sepas, entre seguir derecho o desviarte a menudo se juega tu existencia y la de quien está a tu lado. Y bueno, eso ha sido todo por la lectura de este capítulo. Por favor díganme si les gustó, si les gustaría que siguiéramos con la lectura. Ahorita llegamos a la página 50. Fue un poquito más de una hora pero verdad este libro me gusta muchísimo. Por favor déjenme saber y una disculpa si me llegué a trabajar un poco. No estaba muy acostumbrada a hacerlo en voz alta entonces algunas cosas se van por ahí además de que lo estoy leyendo a la una de la mañana. Pero bueno espero que sigan teniendo un excelente día y muchas gracias por escucharme. Soy Tan Medi y nos vemos en otro capítulo.